El grado universitario en Ingeniería Biomédica se impartirá en Cuenca a partir del curso 2023-2024 como una de las nuevas titulaciones con las que contará la Universidad de Castilla-La Mancha. Nosotros hemos captado la necesidad de que, más allá también de las humanidades que aquí tienen predicamento en Cuenca, que se pudiera aumentar el estudio en la parte médica, en la parte científica, en la parte técnica. De manera que la propuesta que va a hacer la universidad, obviamente, en acuerdo con la comunidad autónoma, es la de que Cuenca empiece a contar con un nuevo grado, el grado de Ingeniería Biomédica. Creo que es una oportunidad extraordinaria para recrecer el campus, para darle mucha fuerza y para que además quede claro que el nuevo hospital no solo va a ser muy bonito y va a funcionar más, con más personal y más servicios, es que además va a ser, y no es ninguna broma, hospital universitario de Cuenca. Así lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, tras visitar los nuevos equipos de alta tecnología con los que cuenta el Hospital Virgen de la Luz. También ha avanzado la renovación inmediata del 90% de los cerca de 15.000 equipos informáticos con los que cuenta el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Tenemos cerca de 15.000 equipos informáticos que se dice pronto en el sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Mañana empieza precisamente la renovación del 90%, que se dice también pronto. Se van a cambiar, se van a poner de última generación el 90% de todos los equipos, estoy hablando de 12.600 equipos informáticos. Asimismo, Emiliano García Paje ha apostado por que España alcance el 7% de gasto sanitario del Producto Interior Bruto. Hay que reivindicar el Sistema Nacional de Salud y proponerse el objetivo de que lleguemos en este crecimiento que tiene que ver con la recuperación, mayor o menor, pero la recuperación que va a tener España en los próximos años y con grandes aportaciones de fondos europeos, España tiene que llegar al 7% de gasto sanitario del Producto Interior Bruto. Estamos en el 6,6%. De la misma manera, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha abogado por un gran acuerdo por el medicamento. Como mínimo, por llegar a un gran acuerdo entre los grandes partidos, sobre todo, por ejemplo, con el gasto de medicamentos. Es que estamos hablando de miles de millones, de las relaciones entre el sistema público y el sistema oficial con una macroindustria como es farmaindustria. No es un tema menor, todos tenemos el mismo problema. Si se juntan los consejeros, casi llegan todos a la misma conclusión y al mismo análisis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es posible llegar a un planteamiento en el que podamos racionalizar? No estoy hablando de recortar, estoy hablando de racionalizar y establecer un sistema que sea no solo bueno, sino eficaz. En los últimos meses, fruto del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria puesto en marcha por el Gobierno regional, el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca ha incorporado a sus equipos un TAC y una sala de radiología digital. El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha visitado Villarrobledo junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Fejó, comparada en el Ayuntamiento y en la cooperativa vinícola Bodegas Don Octavio y en la empresa láctea Grupo Lactalis. Nuestra apuesta es firme y decidida por el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, por el fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa, por el fortalecimiento de nuestros autónomos, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, y en Castilla-La Mancha también, por la evolución y el crecimiento de la industria agroalimentaria. Y para ello hay que tomar dos medidas que son absolutamente fundamentales. Una clara simplificación de la burocracia y una reducción de la carga impositiva, una bajada de impuesto real y efectiva que llegue al pequeño y al mediano empresario y que permita fortalecer el empleo, fortalecer el crecimiento económico y también mejorar el consumo en su llegada a las familias a modo de rebaja fiscal. Hemos presentado un proyecto económico avalado por multitud de economistas, de personas que conocen la hacienda española, de personas que conocen la competitividad de la economía, que se basaba básicamente en tres pilares. No subir el impuesto de la renta como consecuencia de la inflación, a todos nos lo han subido, y, por tanto, neutralizar el incremento del impuesto de la renta a través del incremento de la inflación a las rentas medias y bajas. La segunda propuesta era, si le pedimos un esfuerzo a los españoles, hagamos un esfuerzo a los políticos y no tengamos el gobierno más caro de la historia democrática con 22 ministros. Y tercero, si Europa ha entrado al rescate de la economía de España a través de los fondos Next Generation, invirtamos bien los fondos Next Generation para producir un incremento de la competitividad de nuestra economía, para producir empleo, y con este empleo empezar a recuperar cotizaciones a la seguridad social, empezar a recuperar consumo, empezar a mejorar los ingresos y, por tanto, empezar la rueda del crecimiento económico. La de hoy a Villarrobledo ha sido la primera visita de Núñez Fijo a Castilla-La Mancha como presidente del PP Nacional. La de hoy a Villarrobledo ha sido la primera visita de Núñez Fijo